Tras la firma de diferentes autos en los últimos días, el juez Manuel García Castellón vuelve a ser noticia y foco de atención. Unos autos que vuelven a poner de nuevo en juego su papel como correa de transmisión y fiel escudero de los intereses del Partido Popular. Una de las muchas voces que ha criticado con dureza esta nueva maniobra de García Castellón ha sido la del periodista del País Carlos Cue, que no ha dudado en descalificar de la siguiente manera. El procedimiento judicial lanzado por el juez durante su presencia en el programa Hora 25 de la cadena SER. Es muy, muy, muy difícil leyendo y conociendo la sucesión de hechos, es muy, muy, muy difícil tratar de distanciarse, decir, bueno, esto es solo simplemente análisis de hechos, o absolutamente objetivo, es el proceso judicial normal, no hay nada normal en lo que está pasando en este caso, nada, absolutamente nada de lo que tiene que ver con este caso. Es normal, no puede estar, no tienen ni pies ni cabeza que un caso esté cuatro años prácticamente parado y que justo cuando se están produciendo las negociaciones para una amnistía y todos los periódicos estamos publicando, se está negociando la amnistía, el juez acelere, pida un informe rápido, acelerado de la Guardia Civil, un informe de civil initivo, añade al terrorismo y añade casualmente a Puigdemont, que hasta ese momento no lo había metido, que es el principal negociador en ese momento de la amnistía y a Marta Rovira, es todo realmente, pues es básicamente, creo que lo que parece hoy las crónicas lo cuentan, básicamente es si dejara de ser terrorismo, el caso lo perdería García Castellón. Ha actuado en contra de los intereses políticos de un gobierno que estaba negociando con los independentistas. Tanto es así que en las negociaciones con los independentistas, el gobierno les decía, oye, ya sabéis que nosotros los fiscales, los fiscales del Supremo, que han sido durísimos y han pedido condenas durísimas, los fiscales del Supremo han pedido 25, es la Fiscalía del Supremo ha llegado a pedir 25 años, que finalmente quedaron en 13, para el líder de Esquerra, que era el hombre que estaba negociando la investidura con Sánchez, y le pidieron 25 años la Fiscalía, con lo cual muy dependiente del gobierno, no era la Fiscalía del Supremo. Los fiscales en este país actúan por criterio propio, los fiscales, el fiscal en este caso está diciendo cosas bastante y hay que ver las argumentaciones, y hay que leer sus escritos, está argumentando de manera bastante razonable, señores. Ver terrorismo, el argumento del terrorismo, porque había una manifestación el día de reflexión, en España ha habido varias manifestaciones. Entonces, eran terroristas los que se manifestaron el día de reflexión pidiendo el quién ha sido de Aznar, o son terroristas los de Vox que se manifiestan frente a la sede del PSOE, les van a procesar por terrorismo. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias por ver el video.